Un tonto que no entienda, cuento una leyenda que una gran gitana procura la luna hasta el amanecer llorando pedía a llegar el día de esposar un calé Tendrá septumbre bien morena, desde el cielo abrió la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que me encuentres a él Y quien soy mola, para no estar sola, todo le iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un hijo de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, tanto como el lomo de un albino Con los ojos grises, en vez de aceituna, nino albino de luna Maldita su estampa, estuve de un payo, y yo no me lo callo Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un hijo de piel Ah, hijo de la luna Hijo de la luna Y tan a creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo hermano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego sigo el monte, con el niño en brazos y allí le abandono. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, vengo ahora a la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo ahora a la luna para hacerle una cuna. Gracias. 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 Gracias.